F.F.F. Porras Compositor presenta una más de sus composiciones ¡Granela, compás! ¡Granela, compás! Los gallos son mi pasión Los giros colorados y los negros Me gusta tener lo mejor En palenques jugarlos sin miedo Si me quieren conocer No más pregunten por el gallero Rodeado de mis amigos Aquí estoy tomándome un tequila ¡Salud, compadre! Celebrando la ocasión Otra chanza que me da la vida Lo voy a pensar con calma Todo es bueno pero con medida Volé muy alto Tuve todo lo que quise También todo lo perdí En las jugadas de los gallos Y en las patas de un caballo Voy a rifármela hasta el fin Volé muy alto Tuve todo lo que quise También todo lo perdí Son golpes que nos da la vida Al final nada te llevas Seré el gallero hasta morir Y como dice el dicho Y como dice el dicho A veces nada el palco Y a veces ni agua Volé muy alto Volé muy alto Tuve todo lo que quise También todo lo perdí En las jugadas de los gallos Y en las patas de un caballo Voy a rifármela hasta el fin Volé muy alto Tuve todo lo que quise También todo lo perdí Son golpes que nos da la vida Y al final nada te llevas Seré el gallero hasta morir